Palabras diarias de Dios Historia 2 Una gran montaña, un pequeño arroyo, un viento violento y una ola gigante. Había un pequeño arroyo que serpenteaba de un lado a otro, llegando finalmente al pie de una gran montaña. Esta estaba bloqueando el camino de la quebrada, por lo que esta le pidió con su voz pequeña y débil, por favor, déjame pasar, estás en mi camino y bloqueando mi recorrido. La montaña preguntó entonces, ¿a dónde vas? A lo que el pequeño arroyo respondió, estoy buscando mi hogar. La montaña dijo, vale, sigue adelante y fluye por encima de mí. Pero como la pequeña corriente era demasiado débil y joven, no había para ella camino para fluir sobre tan grande montaña, de forma que no tuvo otra elección sino seguir fluyendo hasta el pie de la montaña. Sopló un viento violento, trayendo con él arena y polvo hasta donde estaba la montaña. El viento gritó a esta, déjame pasar. La montaña preguntó, ¿a dónde vas? El viento gritó de nuevo, quiero ir a ese lado de la montaña. Esta dijo, vale, si puedes atravesar por en medio de mí, entonces puedes ir. El viento violento sopló de una forma y de otra, pero por muy furiosamente que lo hiciera, no pudo atravesar por en medio de la montaña. El viento se cansó y se detuvo a descansar. Por tanto, en ese lado de la montaña, sólo un viento débil sopló de manera irregular, algo que agradaba a las personas allí. Esa era la bienvenida que la montaña daba a las personas. En la costa, la espuma del océano golpeaba suavemente contra el arrecife. De repente, una ola gigante se levantó y rugió en su camino hacia la montaña. Hazte a un lado, gritó la ola gigante. La montaña preguntó, ¿a dónde vas? La gran ola no se detuvo y continuó levantándose, respondiendo, estoy expandiendo mi territorio y quiero extender un poco mis brazos. La montaña dijo, vale, si puedes pasar por encima de mi cima, te cederé el paso. La gran ola reculó un poco y después embistió otra vez contra la montaña. Pero por mucho que lo intentara, no pudo sobrepasar la montaña. No tuvo otra opción que retroceder lentamente por donde vino. A lo largo de los siglos, el pequeño arroyo fluía suavemente alrededor del pie de la montaña. Siguiendo el curso que ésta había hecho, el pequeño arroyo volvió a su hogar, se unió al río y fluyó hasta el mar. Bajo el cuidado de la montaña, el pequeño arroyo nunca se perdió. Ambas se apoyaban entre sí. Se contenían entre sí y dependían la una de la otra. A lo largo de los siglos, el viento violento no cambió sus hábitos de gritar a la montaña. Traía grandes remolinos de arena cuando la visitaba, tal como había hecho antes. La amenazaba, pero nunca la atravesó. El viento violento y la gran montaña se apoyaban entre sí, se contenían entre sí y dependían el uno del otro. A lo largo de los siglos, la ola gigante tampoco descansó y nunca dejó de expandirse. Rugía y embestía a la montaña una y otra vez, pero ésta nunca se movió una pulgada. La montaña vigilaba al mar y de esta forma las criaturas en el mar se multiplicaban y desarrollaban. La ola gigante y la gran montaña se apoyaban entre sí, se contenían entre sí y dependían la una de la otra. Mi historia ha terminado. En primer lugar, ¿qué podéis decirme sobre la misma? ¿Cuál era el contenido principal? Primero había una montaña, después ¿qué? Un pequeño arroyo, un viento violento y una ola gigante. ¿Qué pasó en la primera parte con el pequeño arroyo y la gran montaña? ¿Por qué hablaríamos sobre la gran montaña y el pequeño arroyo? Como la montaña protegió al arroyo, éste nunca se perdió, se apoyaban entre sí. ¿Diríais que la montaña protegía o obstruía al pequeño arroyo? Lo protegía. ¿Podría ser que lo obstruyera? La montaña y el pequeño arroyo estaban juntos, el primero protegía al segundo y también era una obstrucción. La montaña protegía al arroyo para que pudiera fluir hasta el río, pero también evitaba que fluyera por el lugar en el que podía desbordarse y ser desastroso para las personas. ¿Es esta la idea principal de esta sección? Sí. La protección del arroyo por parte de la montaña y la actuación de ésta como barrera salvaguardaba los hogares de las personas. Después tienes al pequeño arroyo uniéndose al río al pie de la montaña y más tarde fluyendo hasta el mar. ¿No es ese su imperativo? Sí. Cuando el arroyo fluyó hasta el río y después hasta el mar, ¿en qué se estaba apoyando? ¿No se estaba apoyando en la montaña? Estaba confiando en la protección de ésta y en su actuación como barrera. ¿Es esta la idea principal? Sí. ¿Veis la importancia de las montañas para el agua en este ejemplo? Sí, la vemos. ¿Es importante? Sí. ¿Tiene Dios su propósito al hacer a las montañas tanto altas como bajas? Lo tiene. Tiene una finalidad, ¿verdad? Esta es una pequeña parte de la historia. Y a partir de sólo un pequeño arroyo y una gran montaña, podemos ver el valor y el significado de estas dos cosas en su creación por parte de Dios. También podemos ver su sabiduría y propósito en cómo gobierna estas dos cosas. ¿No es eso correcto? ¿De qué se ocupa la segunda parte de la historia? Un viento violento y la gran montaña. ¿Es el viento una cosa buena? Sí. No necesariamente, ya que en ocasiones, si el viento es demasiado fuerte, puede ser desastroso. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que estar fuera en el viento violento? Depende de lo fuerte que fuera, ¿verdad? Si fuera una ligera brisa o un viento de un nivel 2-3 o 3-4, aún sería tolerable. Como máximo, una persona tendría problemas para mantener sus ojos abiertos. Pero, ¿podrías soportarlo si fuera tan fuerte como para convertirse en un tornado? No serías capaz de hacerlo. Así pues, es incorrecto que las personas digan que el viento siempre es bueno o que siempre es malo, porque depende de cuán fuerte sea el viento. ¿Qué uso tiene entonces aquí la montaña? ¿Es algo así como un filtro para el viento? Sí. La montaña toma el viento violento y lo reduce a qué? A una ligera brisa. A una ligera brisa. La mayoría de las personas podía tocarlo y sentirlo en el entorno en que vivían, pero ¿era un viento violento o una ligera brisa lo que sentían? Una ligera brisa. ¿No es este uno de los propósitos detrás de la creación de las montañas por parte de Dios? ¿No es este su propósito? ¿Cómo sería para las personas vivir en un entorno en donde el viento violento llevase arena sin nada que lo bloqueara o filtrara? ¿Podría ser que con arena y piedras volando alrededor, las personas no pudieran vivir sobre la tierra? Las piedras podrían golpear a algunas personas en la cabeza, la arena podría entrar en sus ojos y no podrían ver. Las personas podrían ser aspiradas por el aire o el viento podría soplar tan fuerte que no podrían mantenerse en pie. Las casas serían destruidas y tendrían lugar toda clase de desastres. ¿Tiene valor el viento violento? Sí. ¿Cuál es este? Cuando dije que era malo, las personas podrían sentir que no tiene valor. Pero, ¿es eso correcto? ¿No tiene valor convertirlo en una brisa? ¿Qué es lo que más necesitan las personas cuando hay humedad o bochorno? Necesitan una ligera brisa que sople suavemente sobre ellas para refrescar y aclarar sus mentes, para calmar su humor y mejorar su estado mental. Por ejemplo, estáis todos sentados en una estancia con muchas personas y el aire está cargado. ¿Qué es lo que más necesitáis? Una ligera brisa. En lugares en los que el aire es turbio y está lleno de suciedad, el pensamiento de una persona se puede ralentizar. Su flujo sanguíneo se puede reducir y puede tener menos claridad mental. Sin embargo, el aire se volverá fresco si tiene una oportunidad de moverse y circular, y las personas se sentirán mucho mejor. Aunque el pequeño arroyo y el viento violento pudieran convertirse en un desastre, mientras la montaña esté ahí, ésta hará de ellos cosas que realmente beneficien a las personas. ¿No es correcto? ¿De qué habla la tercera parte de la historia? La gran montaña y la ola inmensa. La gran montaña y la ola inmensa. La escena aquí es una montaña al lado del mar, donde podemos ver la montaña, la espuma del océano y también una ola inmensa. ¿Qué es la montaña para la ola en este ejemplo? Un protector y una barrera. Es tanto un protector como una barrera, ¿verdad? El objetivo de protegerla es evitar que esta parte del océano desaparezca, de forma que las criaturas que viven en él puedan desarrollarse. Como barrera, la montaña evita que el agua del mar, esta masa de agua, se desborde y provoque un desastre que podría dañar y destruir los hogares de las personas, ¿verdad? Así pues, podemos decir que la montaña es tanto una barrera como un protector. Esto muestra el significado de la dependencia mutua entre la montaña y el arroyo, la montaña y el viento violento y la montaña y la ola inmensa, y cómo se contienen los unos a los otros y dependen los unos de los otros, de lo cual he hablado. ¿Existe una regla y una ley que gobiernan la supervivencia de estas cosas que Dios creó? ¿Podéis ver lo que Dios hizo a partir de lo acontecido en la historia? ¿Creó Dios el universo e ignoró lo que ocurrió después? ¿Les dio normas y diseñó las maneras en que funcionarían para ignorarlas después? ¿Es eso lo que ocurrió? No. ¿Qué es eso entonces? Dios está en control. Dios sigue controlando el agua, el viento y las olas. No deja que corran desbocados ni que dañen o destruyan los hogares de las personas. Y gracias a ello, las personas pueden seguir viviendo y desarrollándose en este trozo de tierra. Lo que significa que Dios ya había planificado las reglas para la existencia cuando hizo el universo. Cuando Dios hizo estas cosas, se aseguró de que beneficiarían a la humanidad. Y también las controló de forma que no fueran problemáticas o desastrosas para la humanidad. Si Dios no las gestionara, ¿no fluirían las aguas por todas partes? ¿No soplaría el viento por todo el lugar? Si Dios no los gestionara, no estarían gobernados por ninguna regla. Y el viento aullaría y las aguas se levantarían y fluirían por todas partes. Si la ola inmensa hubiera sido más alta que la montaña, ¿podría existir aún esa área del mar? El mar no podría existir. Si la montaña no fuera tan alta como la ola, esa área del mar no existiría y la montaña perdería su valor y su significado. Gracias. Gracias.